Laura Bozzo dice, no soy evasora de impuestos, sacaron a un violador de la cárcel y esta es la cortina de humo para que nadie sepa, yo soy el chivo expiatorio, escúchala aquí. Ya estamos con las cortinas de humo en plena campaña electoral, sacan a Porqui de la cárcel a un asesino, un violador, ya hablan de Laura Bozzo, yo toda mi vida he pagado impuestos, ¿cómo me pueden cobrar 17 millones en un año si yo no gano más que 10? O sea, me están cobrando el doble de lo que yo gano. Ese proceso está muy mal llevado, muy mal manejado y bueno, los fiscalistas que han manejado este proceso también lo han manejado mal. Si en algún momento esto así se considera, pues se pagará. Entonces yo no veo cuál es el escándalo mediático, ¿me entiendes? De hacer una cosa así cuando yo estoy a punto de regresar. Esto es bien brutas para esto de los impuestos. No, no es verdad. Y este es el Lamborghini que tiene que vender William Levy por 265 mil dólares porque si no, no tiene para sobrevivir. Angélico ayer se le declara precioso a Sebastián Rulli.